Todos. ¿Qué tan cierto es la relación entre contadores y ventas y mercadotecnia que como que no se llevan, sí o no? Sí, ¿verdad? Ustedes con el dinero no vienen abiertos, ¿verdad? Me da mucho gusto. Bueno, bienvenidos nuevamente, como ustedes acaban de ver, soy una persona involucrada en todo lo que tiene que ver con el aspecto de desarrollo humano y lo que tiene que ver con business process management, que es todo lo que tiene que ver con todo el impulso de las empresas y organizaciones, sobre todo en el área de liderazgo. En esta ocasión tengo la fortuna de venir a platicar con ustedes sobre un tema que en lo particular me encanta porque es parte de la naturaleza del ser humano y me encanta porque se nos olvida. ¿Cómo se le puede olvidar algo a alguien cuando? Me encanta. Pero me encanta, lo digo en la expresión tal, porque la mayoría de las personas cuando lo llevamos a cabo en lo que es el tema de los valores personales versus los valores empresariales, nos damos cuenta del impacto que tiene en todas las áreas de nuestra vida. ¿Alguien tiene idea en concreto de lo que son los valores? Si no, para eso es todo. Vamos a recordarlo y seguramente muchos de ustedes van a hacer una reflexión en su vida lo cual nos va a permitir modificar, recuperar o rescatar lo que nos sucede cuando algo mal está en nuestra vida. Yo les voy a pedir que estén lo más sensibles, emocionados, relajados, relajados, porque en la medida de lo que yo vaya exponiendo, ustedes van a tener mucho más apertura, sobre todo en un tema que todos necesitamos conservar minuto a minuto. Si lo entendemos y lo practicamos, vamos a ser mejores personas. Y bueno, ¿no cambia? Dice, el hombre por encima de cualquier actividad intelectual o social, por alta que ésta sea, encuentra su desarrollo pleno, su realización integral, su riqueza insustituible en los valores. Aquí, más que en cualquier otro campo de su vida, se juega su destino. Lo decía Mahatma Gandhi y lo repetía muchísimo Margaret Thatcher. Una reflexión que dice, cuida tus pensamientos que se convertirán en palabras, cuida tus palabras que se convertirán en hábitos, cuida tus hábitos que se convertirán en acciones, cuida tus acciones que te llevarán a tu destino. El destino de cada uno de nosotros se va forjando a través de lo que es el impulso de nuestras decisiones. Y les voy a hablar de un caso para que entendamos más a detalle cómo estamos los seres humanos llevando nuestra vida. Hace aproximadamente siete años, un poco menos. Si tú es, imagínense, el metro de Nueva York, en la hora pico en la mañana, que se presenta una persona con vestimenta jovial, tennis, jeans y playera. Llega, se coloca frente a una estación de metro, deja a un lado una caja, observa, hace un paneo, se inclina y saca de esa caja un violín. Empieza a tocar durante cuarenta y cinco minutos piezas musicales consagradas. En el ir y venir de la gente, algunos se detenían. Esta toma de cuarenta y cinco minutos se grabó. Hubo gente que se detuvo, como podemos ver a alguien en el metro, recitando, hablando sobre algún producto. Pero esta persona tenía algo que, aparte del conocimiento del instrumento, del violín, estaba apasionado y estaba emocionado. Y quería, por encima de cualquier otra cosa, inspirar y aspirar a la gente a que lo observara. No puedo decir que lamentablemente nadie le hizo caso. Muy poca gente se detuvo, no más de dos minutos, a escucharlo. Pasando los cuarenta y cinco minutos, se detiene de tocar, se agacha, coloca nuevamente su violín y se retira. La persona que estaba tocando el violín se llama Joshua Bell. Joshua es uno de los violinistas más importantes de nuestra época. Estaba tocando un violín de cuerda, elaborado entre el siglo XVII y siglo XVIII por Antonio Estradivarius. Los Estradivarius son de los violines más importantes que puedan existir en la humanidad. Entre el siglo XVII y XVIII se crearon mil quinientos violines. Actualmente hay quinientos. De esos quinientos son asediados y buscados entre músicos de violín y coleccionistas. El valor de estos Estradivarius es de más de tres millones de dólares, de mil setecientos veintitrés. Lo que tampoco la gente sabía era que Joshua había estado días antes en Bosco, en donde la entrada para ir a ver a Joshua a ver era no menos de mil dólares. Este ejercicio lo hizo el Washington Post para demostrarle a la gente la falta de respeto, la falta de cultura y, sobre todo, cómo tenemos que hacer caso a algo o alguien con base a su vestimenta. La gente lo supo después. Esta reflexión a lo que nos invita es que en la medida de que nosotros insistamos en ir a ver o escuchar o darle el valor a una persona en la medida de lo que represente físicamente, vamos a estar cada vez en decadencia. Charles Darwin decía que la decadencia de un hombre no se debe más que a su falta de renovación. No importa las personas más inteligentes ni las más fuertes las que sobrevivan en la humanidad. Van a ser aquellas personas que sean capaces de renovarse. Y les digo esta reflexión de Charles Darwin, como les acabo de mencionar de Joshua Bell, como la reflexión de Mahatma Gandhi y de Margaret Thatcher, es que todo, absolutamente todo, está alineado con nuestros valores. Somos el reflejo de nuestra educación. Aquello que uno une y separa a las personas no son las diferencias, sino los valores. Yo creo que a todos nos educaron que lo más importante es el hermano, el papá, la mamá, todos los demás. Yo siempre he querido entender y estoy tratando de, si no de convencer, tratar de que las personas que educamos y que en la vida nos siguen educando a pesar de la edad que tengamos, que lo más importante somos nosotros, otra humanidad habrá. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron que lo más importante, sobre todo, es la mamá? ¿No puede dar la mano a la gente a quien le dijeron, lo más importante es tu mamá o tu familia? Yo creo que a todos. No es ese el tema ni es una discusión. ¿A cuántos nos dijeron, tú eres lo más importante, tú eres una persona valiosísima, como le hacen los países árabes, independientemente del problema con el que viven? Cuando tú salgas de tu casa, tú eres el número uno, tú vas a decir que las cosas sucedan, porque yo creo en ti, porque yo creo que lo puedes hacer. ¿A quién de nosotros nos dijeron eso? ¿Alguien le puede levantar la mano? Esto refleja el temor de la importancia de nosotros mismos. Cuando nosotros demostramos el amor, la convicción de que somos nosotros lo más importante, estamos pareciera en un problema. Cuando tú le dices un no a un padre, a una hermana, a un pariente cercano, a un hijo, pareciera que estamos cumpliendo o estamos haciendo todo lo contrario a lo que nos enseñaron. No es que esté uno en contra de la educación recibida en casa, porque ese no es el tema. El tema es que es bien difícil a veces, y que sucede actualmente en nuestra humanidad, es que cuando quieres expresar un valor, siempre estás pensando en reflejo y beneficio de los demás. El día que nosotros, sin importar la edad, sin importar la actividad en la que estemos trabajando actualmente, reconozcamos por convicción que uno es lo más importante, yo les aseguro que todo aspecto de su vida va a cambiar. Pero no lo hacemos por el temor a que cualquier familiar nos juzgue y nos dijo, ¿y de dónde sacaste eso tú? Aquí lo más importante es tu madre, aquí lo más importante es lo que diga tu padre. No es, insisto, no es ese el tema, sino en la medida que estendamos lo que hay en nosotros desde nuestro interior, vamos hasta poder educar a nuestra madre, a nuestro padre. Y lo que sí menciono con todas sus letras es que lamentablemente estamos haciendo lo mismo con los hijos. Y con las generaciones, por eso hay tanto bullying, por eso hay tanto problema de poder hablar y de poder defendernos. Porque a mí me dijo mi madre que no me pelearan, pero no te dijo tu mamá que te pelearas en el aspecto físico. No nos enseñan tampoco a defendernos en el aspecto del conocimiento y de la palabra. Ahora, ¿por qué hablo de este tema de la educación y que va muy reflejado con los valores? En la medida que nosotros no sepamos quiénes somos, hacia dónde vamos, no vamos a ser educadores, ni buenos profesionistas, ni vamos a ser portadores de una extraordinaria comunidad, de una sociedad, de un país y de un mundo que requiere a personas felices, por voluntad, proclamación.